Tiene la palabra el honorable diputado José Paliza. Muy buenos días, honorable señor presidente, colegas, diputados y diputadas. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y siento vergüenza, siento vergüenza al sentarme con un grupo de hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlos. ¿Cómo es posible, por encima de la necesidad de cualquier pueblo, que se aprueben contratos de 200 millones de dólares sin leerlos? ¿Seguir a comisión? ¿Pero cómo ahora también aprobar a otro por 9 millones o conocerlo sin haberlo ni tan siquiera leído? Eso es un insulto a la propia función de ser legislador. Y es una vergüenza hoy serlo. Por encima de la necesidad de Santiago o de cualquier pueblo. Hubiese yo quizás aprobado ese préstamo. Pero ¿cómo ni tan siquiera haberlo leído en sesión? En la próxima sesión. Le recuerdo, escúseme, le doy la palabra que estamos en el punto 8.1.2. Igual, señor presidente, ¿cómo es posible en este proyecto específico? Que aquí ni se ha leído que no ha ido a comisión. Podríamos nosotros conocerlo y aprobarlo debidamente. Poner en juego las rentas públicas, los dineros del pueblo, la propia necesidad de este pueblo que se cae a pedazos y ni tan siquiera mandarlo a comisión. Yo pienso, presidente, y me excusan, que debemos de reflexionar sobre nuestros propios roles y pensar la labor específica que se nos ha dado. Hoy nosotros no estamos representando debidamente ni a Santiago ni a ninguna otra provincia que podamos nosotros tener a bien aquí representar. Quería dejar constancia de la vergüenza que siento como joven. Siendo el más joven de este biciclo, siento vergüenza hoy de ser diputado. Muchísimas gracias. Bien, le pido a los honorables diputados